Te cogí la mala porque el corazón me lo lastimaron Me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala pues me he dado cuenta que con tus acciones No has correspondido a mi buena fe Te cogí la mala por jugar contigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Ahí están amigos de Arventino TV Ahí estamos conectados con más artistas Con mucho arte este jueves Puedes crearte como decimos en Arventino TV Gracias a todos que están conectados con nosotros Aquí en Vivo TV, Cable Mío Y Arventino TV Todos conectados los jueves acá Porque todos los jueves tenemos más artistas conectados Así que bienvenida Brigitte y tu mamá Así que bienvenidas a Arventino TV Hola, muchas gracias Gracias por estar en este momento aquí Es algo especial para mí Porque cada vez voy creciendo mucho más Voy creciendo Y yo sé que si Dios lo permite Más adelante voy a ser una mejor Mucho mejor Brigitte ¿Brigitte o Brigidei? ¿Cómo es? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes hoy a traer este mágico arte? Además, ¿qué eres tan niña? ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años Pues Brigitte Pues mi mamá me dice que salió un hombre Un cantante que yo le gustaba Yo no sé si era un actor, un cantante Algo así pues A ver, cuéntanos un poquito la mamá ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo así que era un cantante? ¿De dónde salió ese nombre artístico para su hija? Cuéntanos eso No Cantante no O sea Ah sí, fue algo que Una cantante Pues me gustó mucho Me gusta mucho el nombre Brigitte Y pues me encantó y quedó así Brigitte Bueno, les cuento que ellas vienen desde Cartagena de Indias Ellas iniciaron esta carrera allá en Canal Cartagena Y nos estaban contando que han estado en otros medios de comunicación a nivel nacional Ella, esta niña, se las presentamos a ustedes en enero Ahí en las redes sociales Y hoy quisimos traerlos acá a AR21TV Porque la vimos en tarima y vimos que tenía arte Cuéntanos un poquito desde los cuántos años empezó a cantar esta música Y qué género cantas Pues la verdad Pues siempre la música me ha gustado mucho Pero hace tres añitos empezó mi carrera Yo el primer año estoy yendo a un karaoke Y me decían que yo tenía mucho talento Y mamá me metió allá en Cartagena a Bellas Artes Allá de música, estudio Y empecé a estudiar técnica vocal, todas esas cosas Y gracias a Dios me fue muy bien Y ya hace poquito vine aquí Y me estuve presentando en las tarimas de allá de Santuario En las fiestas de retorno Y gracias a Dios me fue muy bien ¿Y cómo has hecho para no hablar? Ah, cheno jode Y bueno, todos esos diálogos costeños ¿Tú cuántos años has vivido en Cartagena o viviste en Cartagena? Pues toda mi vida, siempre hasta ahora Que me vine para acá y ya me quedo acá Y pues, no, o sea, ya como que estando ya con la gente Ya, ya esos he hecho, no jodas Ya casi, ya se me quitó porque aquí como es Más como cosas y todas paisitas y todo O sea que ya te reconocen más por Bridgiday ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre artístico? Briday Briday, Briday, Briday Nombre bonito como nombre artístico Nunca lo había escuchado Porque por este se han pasado más de 5 mil artistas Y es para nosotros un orgullo La mamá, hasta la mamá está joven todavía Cuéntenos un poquito ¿Cómo fue esos pinitos de su hija en la música? O en este género ¿Fue acá en Medellín o en Cartagena? ¿Dónde inició ella su carrera como artística? ¿O en un colegio? ¿Cómo fue esos principios, esos pinitos? Ella inició en Cartagena Pues inició en un karaoke O sea, el primer día Pues un día fuimos Allá donde está el karaoke Ella quería cantar Pero como ella nunca había cantado Yo nunca la había escuchado Entonces yo le dije Bridgiday, pero tú quieres cantar Sí, sí mami, yo quiero Yo quiero Bueno, ves y canta Entonces fue y le dijo al señor Que ella quería una canción Quería una de Soy Luna Pero no estaba la pista El señor dijo Bueno, no hay pista Y me dijo Ay mami, no hay pista Yo voy a ir a cantar así Si la quieres cantar Entonces bueno Pues y la cantó a capela El señor quedó encantado Le encantó Que cantaba hermoso Que la siguiera llevando ya ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? En esa época ¿Cuántos años era? Tenía 11 10, 11 años Bueno, entonces pues Ya inició ahí Él dijo que la siguiera llevando al karaoke Que fueran concurso Y ahí empezó todo Y ya la entré a Bellas Artes Y pues hasta ahora Ahí tenemos a mucha gente conectada En Cartagena también Que nos escribieron desde temprano Ahí saludando a toda la familia de Brigitte Que está también conectados con nosotros En Arbentino TV de Cartagena Saludando a todos los que están Porque en 8 días Estará también Arbentino TV En los premios India Catalina Así que todos conectados Bueno, y cuéntenos ¿Cómo es ese apoyo De la gente en Cartagena? ¿O ustedes por qué se vinieron de Cartagena Para Medellín, para Santuario? ¿De pronto por el arte? ¿O por qué decidieron venirse Para acá, para Medellín? Pues aquí estoy muy bien Todo ha sido muy bacano Pues muy chévere Porque aquí como el ambiente La frescura Pues allá en Cartagena Hace demasiado calor Y si el apoyo de mi familia Ha sido muy bien Siempre han estado pendientes A mí Todas esas cosas así Siempre mi familia Me ha apoyado Tanto la de mis papás Como la de mi mamá Entonces piensas Que se vinieron por el clima O de pronto Porque querían buscar Más oportunidades de arte No Me imagino que también Buscaban también las oportunidades Para tu hija Claro que sí En Cartagena ¿Cómo es la oportunidad Para un artista? ¿Qué tanto es el apoyo De Cartagena Con los artistas? Pues lo que pasa es que Yo allá pasaba trabajando mucho Y entonces pues En el poquito tiempo que tenía La llevaba a los carabocas Y pues tuve una oportunidad Ya en el canal Cartagena Pero en sí no fue Pues estuve en el canal Un ratico Pero no Pues no fue mucho Entonces pues sí La idea de venirnos para acá Pues sí Mucho calor Y obviamente Buscarle a ella Más apoyo Más O sea Que esté mucho Tú ahora nos hablabas De que a los 10-11 años Cantó una canción Que el señor quedó matado ¿Por qué no nos mata Aquí a no terminar 21 con esa canción? ¿Te acuerdas de ella De pronto? Pues muy bien No pero Porque ya soy una Ya pasó hace mucho O sea ya estás viejita Pues ya No pues o sea Ya pasó hace como un año Dos años Ya Pues eso empezó Algo así como Eres mi flor favorita En un cuento de hadas Eres la frase más bella Jamás he escuchada Eres el frío y el calor Eres el miedo y el valor Eres la frase más bella Es una canción muy linda Porque este es el templo De los artistas Art21TV es el templo De los artistas Para los que nos quieran Escribir Bogotá Cartagena Estados Unidos República Dominicana Costa Rica Donde quieran que estén Esta es su casa Así que nos escriben En las redes sociales Facebook Art21TV O Instagram Art21TV O a los teléfonos 30820-5852 Brigitte Una pregunta más ¿Cómo es en el colegio? ¿Te reconocen como artista? ¿Cómo es un día normal En tu colegio Cuando entras ¿Es un día normal para ti? ¿Cómo te dicen la gente? ¿Tu nombre o Brigitte? Pues ese día Yo estaba muy emocionada Entrar Y yo entré Y o sea Yo dije que Yo cantaba Y eso Y eso fue lo primero Yo llegué Y a la segunda horita Me pusieron a cantar Frente de todo el salón Y hasta un profesor El profesor de religión Me dije Ay Si no tienes ¿Cómo es? Manager Si quieres yo soy el tuyo Yo sí tengo Si tengo chaquete Manager Sí tengo Y yo Y ahí toda Pues Sí me dicen Algunos me dicen Brigitte Y otros me dicen Brigitte Pero siempre Me reconocen como una Gran artista Y algo así O sea Al lado del salón Estaban Entonces yo estaba cantando Y entonces a las amigas mía Me le preguntaron ¿Quién es la que estaba cantando? Y ella dijo Una nueva que llegó Y entonces cuando yo salía Al descanso Y seguía Y cantando una canción Tú eres de las que En el salón Y cantas solita así O te ponen a cantar O te gusta cantar Me encanta cantar pues Yo algunas veces Cuando estoy Algunas veces así No tengo que hacer nada Me pongo a escuchar música Me pongo a cantar Y también en el salón Me piden muchas veces Que les cante Algunas veces cuando están Están como aburridos Y me dicen Ay, canto en una canción Para decir Se nos quita ese aburrimiento ¿Piensas que con la música Alegras el corazón De muchas personas? ¿O cuál es tu pensamiento Con tus 13 años Tan cortitos que apenas tienes? Ay, sí Para mí Un artista Es algo muy Algo muy bacano Porque O sea Uno Algo muy bacano No diste la palabra Algo muy bacano Sí Esa es la palabra Pues uno Pues Varia gente se inspira Algunas cantando Otras haciendo poemas Muchas cosas Pero A mí me encanta la música Yo cuando estoy así Algo Siempre escribo mis canciones Y eso es muy Muy Ay, pues Algo muy lindo Porque Tú también A pesar de tus 13 años También escribes las canciones Sí Sí Y digamos Para escribirlas ¿Cómo te inspiras? ¿O dónde las escribes? ¿De pronto en tu casa Tienes su espacio Para escribir? ¿O cómo es eso? Pues Yo Escribes tus historias Cuando te pasan el día Pues la verdad Yo me espero con el amor Más fácil así Porque O sea Cuando yo veo así Personas enamoradas Y esas cosas Eso es muy lindo O sea Como uno ve esas cosas O sea Tú estás en el parque Del santuario En Medellín Y ves una pareja enamorada Y dice Voy a escribir Estás enamorada Porque sabe Como que uno ve Es súper enamorado O sea Así estoy todo lindo Y sí También Yo Me inspiro con muchas cosas Y cuando le toca ver cosas De pronto Que hay veces también Hay cosas malas O cosas en las calles ¿Qué opinas también de eso? ¿Qué pasa? Hay veces Porque no solamente Hay amor en las calles Hay también cosas Que uno dice Ojalá no ocurrieran ¿Qué opinas tú Apenas con tus 13 años Escribirías sobre esas Porque el género urbano El reggaetón La popular Escribe también Sobre esas historias Pues la verdad Es muy doloroso Ver a esas personas Que están en la calle Que duermen en la calle Que no tienen de comida Eso duele bastante Porque O sea Uno teniendo Varias cosas Y ver a esas personas En la calle Así Acostadas Con frío Eso siempre es muy duro Porque Uno Varias personas Tienen de todo Y algunos Desperdician la comida Todas esas cosas Y como uno Verlas ahí Como que no tienen De comer Y uno sí Algunas veces Botan la comida Como que verlo así Es muy feo Sí Es muy feo Y Les cuento O sea Nunca me lo imaginé Porque Pues A los 10 años Fue que Que yo me di cuenta Pues que a ella Le gustaba cantar Pues cuando inició En el carajo Que fue que yo Me di cuenta Porque ella empezó Fue con modelaje O sea Ella empezó Allá en Cartagena En un centro comercial Estudiando modelaje Entonces Pues Yo la veía Más que todo Con el modelaje Y de pronto Actuando Y eso Pero pues ahora La veo con la música Bueno Y como O sea Me explico Yo Cuando viajo A hacer notas 20 minutos Y a Cartagena ¿Cómo no Le gustó cantar Champeta? Porque a veces Llega y escucha Champeta De la izquierda A la derecha A la barrera Por todas partes ¿Por qué? O sea De pronto en tu colegio Escuchaba Champeta Pero ¿Por qué no Champeta? ¿Por qué te gustó Más la música De amor La música? Pues no O sea De pronto para bailar Y esas cosas Cheveras Pero Para Cantar No No me No me suena Diciendo varias cosas Y no No me gusta Que lastimosamente La televisión Es muy corta Y nos gusta mucho Que sean aquí Estos tipos de artistas Y tan pequeños En nuestro set Cuéntanos tus redes sociales Y despidámonos con una canción Bien chévere En YouTube Pues lastimosamente Perdí la cuenta Que tenía Ya tenía Siempre bastantes Suscriptores Y ahora Tengo una cuenta nueva Por favor Suscríbanse Salgo como Briday Giraldo Y en Instagram Me pueden encontrar Como Briday Cantante Giraldo Pues en Instagram Lo acabé de instalar Hace mucho poquito Porque No casi No No le prestaba Tanta atención Pero En Instagram También Lo he instalado Esto poquito Y espero que se suscriban Voy a estar Les aseguro que voy a estar Subiendo bastantes videos Prisí Antes de que nos Despidas Con la última canción Quisiera preguntar A la mamá De pronto Mánden un mensaje A todas esas mamás Que hay veces dicen No es que mi mamá Mis hijos Esto y lo otro Un apoyo Que hay gente que no quiere Apoyar los hijos Hay veces en el arte Que no Que el arte es esto Un mensaje que pronto Se te haya ocurrido Que le puede llegar A todas estas madres Y toda esta gente Que apoye a sus hijos No sé Pues sí Que todas las mamás Que vean en sus hijos Pues un talento Obviamente hay que apoyarlos Porque es algo Algo bonito para ellos Algo que ellos quieren Quieren tener en su vida Entonces pues No los dejemos atrás Apoyémoslos Siempre estemos con ellos En todo momento Y para irnos Describiendo con Esta artista De género Espectacular De amor Romántico Como nos decía ella Casi que Se le venían hasta las lágrimas Porque le encanta Escribir canciones De amor Vamos a despedirnos ¿Con qué canción Brigitte? Murió el amor De Pablajara Vámonos Como murió el amor De Pablajara Saludos Uno saludo Mucho a mi familia Que está en Cartagena Especialmente a mi papá Que está muy pendiente A mí A mis tías A mis tíos Y aquí también En Santuario Tengo también familia Estamos ¿Con quiénes estamos conectados? Para Isa Isa Hay gente Está el tío Will Hay mucha gente conectada Con nosotros Ay sí Muchas saludos Los amo A Fátima A Fátima también Allá está en Santuario Está desesperada ¿Qué tal? Está toda emocionada Y es A mis primas Todos Mis tías Todos Es que mucha familia Bueno gracias a todos Así que vamos a despedirnos Y ya volvemos Con más artistas Brigitte ¿Cómo es la canción Que van a despedir? Murió el amor De Pablajara Y hasta hoy He decidido Seguirlo intentando Tú Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis Fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el curamento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el curamento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el curamento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Así que conectados por acá Por Vivo TV Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenes por los derechos humanos Punto org Estamos en la exposición Sobre la esclavitud Como ven Los esclavos Eran secuestrados Encadenados durante semanas Y amontonados en barcos En condiciones realmente espantosas Como lo pueden ver Eran tratados como animales Y trabajaban todo el día Sin recibir paga Algunos capataces eran muy crueles Los azotaban y golpeaban Como se ve en las fotos Antes de continuar ¿Quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien ¿Alguien me puede decir ¿Qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sácame de aquí ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Gracias! 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 Para toda la gente que quiere soñar, porque esto es lleno de sueños, así que gracias al periódico Guayalquintainz, que está en todo Medellín y haciendo la notica, así que bienvenido a AR21TV, también eres uno de los que el Guayalquintainz está haciendo una nota, así que cuéntenos a todos de AR21TV, ¿a qué viene? ¿a qué viene a nuestro set? Claro que sí, señor Juan Quintero y su equipo de producción, totalmente agradecido, muchísimas gracias por esa gran oportunidad que me brindan. Mi nombre artístico, a ver, le voy a responder a lo que me preguntaba de Guayaquil, ¿cierto? Guayaquil Times. A ver, yo trabajo en un centro comercial que es del Hueco, cerquita al Guayaquil, se llama San Francisco, centro comercial San Francisco, allí como pueden ver, soy guarda de seguridad. Es un guarda de seguridad, pero la historia es excelente, eso es lo que me gusta a mí, traer historias para que la gente sueñe, no solamente qué virus, qué cosas, no, hay que aprender a soñar, ¿sí o qué? Primero que todo. Sí, señor, entonces conocí al señor Mitchell Restrepo, quien me dio la oportunidad de hacerme una entrevista, como incluso me pusieron hasta el vigilante de la canción, porque allá en el centro comercial me conocen toda la parte artística. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Usted allá vigila y canta a la vez, se entretiene o qué? ¿O canta en el baño? ¿Cómo es? En sí, yo he cantado desde niño, ¿cierto? Pero nunca había tenido la oportunidad de al menos grabar una cancioncita, ¿cierto? Yo soy nacido en el municipio de Peque, Antioquia. Peque. Peque, Antioquia. Saludos a toda la gente de Peque que nos ven para que no pequen, pues aquí estamos gente que le gusta soñar, ¿sí o qué? Así es, sí, señor. Me vine de la edad de 16 años. Me imagino que se vino como todos, con ganas de soñar. Con ganas de soñar, claro. Y con ganas de ser artista y cantante, o cuando eso no tenía... No, sí, desde niño yo he cantado, incluso en mi municipio Peque, Antioquia, me conocen con el apodo de amiga, ¿y sabe por cuál canción? Amiga. Amiga, ¿sabe por cuál canción? Por la canción esa que se llama Tanto que quise de ti, que es de Darío Gómez. Vamos a escucharla, ¿no? Aquí venimos es a escuchar música para que la gente alegre el corazón. Saquen esa cosa que tienen como que agarrantita y el nudo que no los deja respirar, que es lo bueno que la gente se desahogue un poquito. Claro que sí. No, yo aprovecho y canto un pedazo de esta canción que muchos allá en el municipio, y saben muy bien, saben muy bien que allá, cuando estaba a la edad de 6, 7 años, me ponían a cantar. Y venía amiga para acá, cantame aquella cancioncita. Entonces yo ahí mismo empezaba. Amiga, casi me quedo contigo, pero te falto un poquito de libertad para mí, tanto que quise de ti. Qué bacano mi hermano y qué bacano que esté aquí nuestro set. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Crees que tu vida es estar de vigilante o crees que tu vida es en una tarima, desahogando los corazones de la gente, alegrando la vida, cantándole a despecho, música a la gente? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves? A ver, mi gran sueño, claro, es seguir en la parte artística, aunque la vigilancia también me gusta mucho, y todo lo relacionado con la vigilancia, quiero ir avanzando, no solamente quedarme de guarda de seguridad como estoy en la fotico, sino avanzar, pero en la misma línea de la seguridad privada. ¿Cómo llegó este periódico y cómo le hicieron la nota? ¿Cómo fue ese proceso de decir, ve, me van a hacer una notica? Sí, señor. En el Centro Comercial San Francisco del Hueco, yo trabajo ahí como guarda de seguridad, en este momento estoy en vacaciones. O sea, le tocó en vacaciones y le tocó aquí bien, como un rey en R21 TV, ¿no? Gracias a Dios y gracias a ustedes, de verdad. Entonces, yo vi al señor que reparte el periódico y le dije, ve, yo mira, yo siempre leía ese periódico, y mismo, qué bacano. Es un periódico que tiene más de 22 años. ¿No es de qué salió ahorita ese periódico? Lleva mes tras mes, año tras año, 22 añitos que lleva. Sí, señor. Entonces, se me dio por decirle al señor que reparte el periódico, ve, ¿cómo hago yo para salir ahí? Lo que pasa es que a mí me gusta cantar y llevo incluso una carrera artística porque llevo hasta el momento 12 canciones grabadas. Escrita ya, debes tener su CD ya. Tengo mi CD y tengo 12 canciones grabadas en mi voz. Tengo tres a dúo con otros dos artistas, Rubén Morales y José Moreno, que también lleva mi apellido. Con José Moreno llevo un tema que se llama, que ha gustado mucho en Amalfi, en varios municipios, Briseño, Betulia, se llama Que se vaya al diablo. O sea, tu canción ya también suena en municipios. En municipios, sí, señor. O sea, que va creciendo la carrera, o sea, va despacito, despacito, pero creciendo con paso firme, ¿cierto? Como se dice, pues, lento, pero seguro. Es que la música es eso, de perseverar, de sacar canciones nuevas, de escribir, hasta que un palito pega, ¿sí o qué? Claro que sí. Muchos colegas y mucha gente, amistades, me dicen, Andrés, vos tenés una bonita voz porque no te salís del trabajo y te dedicas a la música, pero es que para este arte... O sea, también le gusta coger ladrones, aquí hablando de... le gusta coger también la gente ahí de vigilante, ¿no? Sí, porque el trabajo de vigilancia, pues, y más aquí en este sitio, llegué como a una parte muy acogedora, que es el centro comercial, con un equipo de trabajo. O sea, te tratan bien, te tratan como un rey, eso es muy importante, sí. De la administración, los dueños del centro comercial, la compañera de oficios varios y mi persona, pues, hacemos un buen equipo y, pues, yo vivo amañado. Yo voy a cumplir ya tres años allá y, pues, estoy amañado, pero, sin embargo, por los laditos le voy dando... O sea, que ya estaba en tarima, ya estabas compartiendo tarima y todo eso. Claro que sí. Vamos a escuchar una canción de la que esté sonando en las emisoras por ahí, a ver qué tanto es el talento que tiene este artista invitado esta tarde. Sí, señor. Una de las canciones, la principal que ha gustado mucho, yo empecé grabando en el 2014 cuatro canciones tituladas Sirva Trago, No Me Lloren, No Quiero Más y No Creía. Y No Creía era la canción que yo creía que iba a pegar. O sea, no creía que iba a creer porque creyó y no creía que salió la canción y salió. ¿Cómo le parece a Don Juan que...? ¿Le puedo decir Don Juan? Claro, claro, claro. Don Juan, con mucho respeto. La canción de No Creía, la canción de No Creía, era la canción que yo creía que iba a pegar. O sea, la que más iba a gustar al público. O sea, la que no creía salió creída. La canción que se titula No Creía, era la que yo creía que iba a pegar, pero no fue escogida por el público. La canción que fue escogida por el público se llama Sirva Trago. Esa canción fue de esas primeras cuatro canciones que grabé, esa fue la primerita que más se elevó en número de reproducciones. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Esa canción dice así, por decir, esta es la mesa de... para que sirvan el trago. Dice así. Sirva trago cantinero, atiéndame aquí primero, que yo vengo es a beber. Pero por favor le pido que no cierre la cantina, que hoy yo voy a amanecer. Llene rápido esta mesa de guaro y también cerveza, que hoy yo sí voy a poder olvidarme de un cariño que aparte de mi camino, por ser tan mala mujer. Entonces sirva licor, cantinero por favor, voy a emborrachar mi vida hasta perder la razón. Sirva más trago, señor, guaro, cervecito, ron, que voy a olvidar la ingrata que me partió el corazón. Ahí estaba, olvidar la ingrata que le partió el corazón. ¿De dónde salen esas canciones? Por lo general la popular siempre es despechito, despechito. O sea, esas canciones de pronto le han sucedido a usted o le han contado esas historias. ¿Esas canciones son escritas por usted mismo? Sí, señor, claro. Estas canciones son de mi propia autoría. Estas canciones, ¿sabe cómo las hice yo? Precisamente trabajando la vigilancia, pero de noche, cuando me tocaba trasnochar. Y precisamente algo que... Yo siempre me he preguntado, como en las telenovelas, un vigilante en la noche, que ve espíritus y cosas ahí en las cámaras. De pronto, mientras usted un espíritu, más bien escribía, me imagino, las canciones. No, yo la verdad que así, pues yo espíritu no veía nada en las cámaras. Y me tocaba trabajar de seis de la tarde a seis de la mañana. Pero para no dormirme, porque me cogía hacer sueño. O sea, ni tinto, o sea, ni tinto le tiraba. Nada, porque no me gusta el tinto. Entonces, por ejemplo, para no dormirme, después de las dos de la mañana, yo empezaba, o medianoche, yo empezaba a ir a escribir. O más cuando me tocaba hacer vueltas en el día, que uno aprovecha pues para hacer vueltas cuando uno trabaja en la noche, ¿cierto? Entonces, para no dormirme, yo empezaba a escribir. Y como me pasó una decepción, porque precisamente es lo que le iba a confirmar. Ese ya estaba mejor dicho el punto, exacto. Claro. Entonces, estas canciones prácticamente estaban en un baúl. O sea, eso se le puede decir disfrutar 100% del trabajo. O sea, combinación perfecta, ¿sí o qué? Porque tenía el tiempo también para poder escribir. Para poder escribir. Precisamente cuando estaba trabajando en la noche, me daba tiempo para escribir. Y para inspirarme, y me inspiraba en... Porque yo tuve una decepción por una mujer amorosa. En el periódico lo dice, ¿de quién? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Sí, señor. En este momento, mi compañera sentimental, vivimos en Unión Libre. Allá debe estar pendiente. Ella también trabaja en vigilancia, trabaja en Andina de Seguridad del Valle. En este momento también debe estar pendiente, porque por ahí a ratos... También vive acá en Medellín o yo, claro. Sí, ella está conmigo acá en Medellín. Vivimos en Itagüí. Entonces, yo en ese tiempo tuve una decepción contándole lo de las canciones. Empecé a escribir y pues nunca me imaginé en qué iba a grabar una letra de esas. Yo tenía el talento, tenía amigos, colegas que me decían, ve, voy a escribir lo más de bacano. Y riman y todo. O sea, tiene rima. ¿Tú hasta qué año estudiaste en la universidad o en el colegio? ¿Hasta qué año estudiaste? Yo cuando me vine desde el municipio de Peque, Antioquia, empecé yo, el bachillerato fue aquí, empecé a validar. O sea, que en Peque estabas en segundo, tercero, sexto. Yo allá estudié hasta tercero y como no tenía con qué demostrar, me tocó volver a repetir otra vez. Aquí ya se graduó en Medellín. En Confenalco, que gracias a Confenalco también. En Confenalco también me conocieron mucho participando en actividades. He tenido menciones de honor, cantidades de allá de Confenalco. También tengo mucho que agradecerle. Cantaba en Confenalco de Guayabal. ¿Tú de pronto piensas que la música te ha ayudado de pronto a sacar esas cosas que uno tiene en el corazón? ¿De pronto te hace más liviano? ¿Te hace más liviano escribir las canciones? Porque al cantarlas creo que te desahogas. ¿O qué sientes cuando las cantas? O cuando uno las escribe. Uno siente que se desahoga. Y bueno, no todas las letras porque también hay canciones de amor. Hay canciones de amor en mis letras. Yo tengo doce canciones. Tengo quince, pero doce canciones grabadas en mi voz y tres canciones grabadas en otras voces como El Edi y Hilderiguita. Tengo tres canciones pues así repartiditas. Y Rubén Morales también tiene otra letra mía. No, esto la verdad lo de escribir o cantar es como sacar ese... O sea, porque uno tienes que... Mucha gente se desahoga es hablando, ¿cierto? Sí. Hablando. Y yo me desahogo escribiendo, escribiendo y cantando me desahogo. Pero más escribiendo. Porque yo escribo y escribo. ¿Tienes alguna persona de pronto que diga, por ella he llegado hasta acá o me han ayudado? O sea, ha tenido su apoyo. De una u otra forma te han apoyado la gente. ¿Hay alguien que te ha dicho, hágale tú puedes, tú eres capaz? La verdad yo he estado más bien solito. Pues lo de las canciones pues de primera vez para que me animara a grabar esas canciones fue al de Marvillada. Al de Marvillada es un cantante que también está haciendo muchos... Les cuento aquí detrás de cámaras que hace ocho días cuando él iba a venir a la entrevista nos habían dicho en el periódico que era casi imposible traerlo al programa. ¿Por qué? Porque en el lugar donde trabajan no dan permisos así como así para venir acá a grabar en vivo y en directo para ustedes. Pero afortunadamente le dieron vacaciones y todo se le juntó. Eso es de soñar, me imagino. Yo creo que se le están juntando todas unas vacaciones que también le están abriendo puertas. ¿O qué opinan de eso? No, eso es una bendición. Y más con lo que leí hoy en el horóscopo, se me está dando todo. O sea, crees también en el horóscopo. También, algunas veces sale y otras veces no, pero bueno. Vamos a escuchar otra cancioncita para que la escuchen en peque, para que no pequen, ¿sí o qué? Vamos a escucharla en peque. Bueno, otra de mis canciones pues que estoy promocionando se llama Maldito Demonio. Se hizo hace poquito, hace por ahí unos 3, 4 meses más o menos, se hizo el video oficial. Gracias también a personas de allá del Centro Comercial San Francisco que también me apoyaron. Tus redes sociales también porque nos despedimos con esta cancioncita para que no se nos olvide. Porque él de ahora en adelante hace parte de AR21 TV. Ah, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. A ver, esta canción se llama Maldito Demonio. Maldito Demonio. Maldito Demonio, eso es de mucho dolor por una traición. Y dice Te veré arrastrada suplicando mi amor Creíste que engañarme para ti era lo mejor Pero te equivocaste conmigo corazón Porque tú con eso solo sentirás dolor Lárgate mujer, ya no te quiero ver Sigue con tu vida perdida lejos de mí Porque lo que no sirve mejor es que no estorbe Maldito Demonio, solo me hiciste sufrir Ahí está Maldito Demonio aquí con el vigilante de la canción Sigamos vigilando esta canción y esta música tan bonita como AR21 también Les gusta vigilar a los artistas de todo el mundo Así que conectados porque ya venimos con más artistas aquí en AR21 TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org ¡Suscríbete! 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 Estamos en la exposición sobre la esclavitud Como ven Los esclavos eran secuestrados Encadenados durante semanas Y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas Como lo pueden ver Eran tratados como animales Y trabajaban todo el día sin recibir paga Algunos capataces eran muy crueles Los azotaban y golpeaban Como se ve en las fotos Antes de continuar ¿Quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Sáquenme de aquí Oso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Ayunilenos, si a mí me está viendo un saludo especial para el parcero, es el manager de Ayunilenos y el agrito o sea que tú te vas a graduar y vas a ir estudiando en la universidad o también vas a dedicarte de pleno en la música no, pienso solamente valiarnos para la música, ahora ya este año me meto muy de lleno por lo que estamos en la promoción, entonces no estamos enfocados, siempre estaba concentrado en lo mío tengo la mente yo tengo el horizonte claro entre tus compañeros me imagino ya eres el reggaetonero, me imagino, ¿sí o qué? Sí, aunque yo no sé, yo trato de manejar un bajo perfil en la escuela, cuando estamos en el colegio estamos en el colegio y cuando estamos en esto, estamos en esto Pero el arte, aunque se maneja bajo perfil, tiene eso, que si uno no quiere dársela, la gente en la calle te va a reconocer Ah, claro Esas letras que tú escribes, las escribes dedicadas a personas o lo que tienes el día a día No, en particular esta letra es algo que va a la realidad ¿Por qué va a la realidad? Porque a muchas personas les suele pasar y se pueden identificar con la canción porque lo que está lo que se está resumiendo en la canción es algo que que pasa o no que le puede suceder a cualquier persona a usted, a mí todos nos enamoramos nos volvemos a enamorar Entonces por eso llaman ¿Tú letras jamás trataría amar a una mujer? No, jamás Porque hay muchas letras de reggaetonía en el urbano que eso es lo que hacen Claro De grana a una persona Y eso también es Es reconocible que mucha gente esté criticando este género por tanta plebecidad pero bueno mis letras no tienen ese contenido vengo trabajando un reggaetonía muy diferente estoy haciendo una propuesta muy diferente soy original Yo soy Marcelo Janz vengo con lo mío mucha calidad así que los invito a seguirme como arroba Marcelo Janz en mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Las que tengo hasta el momento son esas Marcelo Janz Ahí me pueden ubicar Bueno, ya sean amigos de Armentino TV estamos siempre conectados con el humor del arte nos gusta estarlo jueves conectados con ustedes tomándole un chocolatico aquí con muchos artistas con géneros nuevos con música nueva Gracias a Guayaquil Times a Vio TV a Erika a Camarógrafas a Grismaldi y todos los que están ahí con nosotros en el Master en vivo toda la gente que nos ve en Puerto Boyacá en Jericó en Caicedo Caicedo La Toma en Vigado La Estrella gracias gracias por estar conectados con Armentino TV vamos a despedirnos con este artista que también hará parte también y seguirá pasando con su música nueva por acá por nuestro set así que la última cancita para que nos despidan yo quiero adelantarles el pedacito que más me gustó el más caro de la canción pues lo yo hay que ir a hacer ahora pero se me fue vamos a ver si lo hago aquí envío a Capella se comenta por ahí que me estás buscando quieres saber de mí te di la oportunidad tú la dejaste pasar ya no me llames no me estés buscando tú me heriste el corazón hoy voy a tomar para olvidarte para nunca más recordarte no voy a morir de amor y vendrá otro mejor que tú que me cura el dolor Marcelo Jazz Chino el Sensei Sensei Music de la mano de Dios dímelo Sensei Marcelo Jazz ya saben esto viene muy pronto viene muy duro con medios de comunicación esto está preparado obviamente para el lanzamiento así que los invito a todos a que me sigan porque vamos a romper con la ayuda de Dios de managing para el mundo Marcelo Jazz bueno gracias Marcelo Jazz por estar acá en AR21 TV ahí tenemos los artistas conectados siempre con el amor del arte seguimos más seguimos con más conectados gracias al Guayaquil Times por hacer la notica de todos los artistas que siempre pasan por nuestro set a todos los que nos visitaron en nuestro set gracias y sigan conectados con el amor del arte 2020 aquí en AR21 TV chao chao ¡Suscríbete!